¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando Neoverse Vamos a darle, empezar a ver qué tal, ajustes, primero que nada Gráficos, ¿qué es lo que a mí me interesa? 60 frames, hay perro, tiene hasta 144 y gráficos ultra, confirmar Ahí estamos, nuevo viaje, a perro Ajas, Ajas Mamirola, a ver Ajas Mamirola, pero aparte, fuerte Mira, ahí tiene varios skins Acá no se pueden ver, a ver este ¡Uf! ¡Ah, wow! Eso blanco se vio muy bien, mira No hombre, ya sabemos cuál, ya sabemos cuál ¡Ah, comprar personaje! No me dejan, chamfle, bueno, ni modo Comenzar exploración Simón, creo que ya lo había jugado este anteriormente Y de hecho me pasó lo mismo, quise elegir al mismo personaje ¡Pum! ¡Toma nene, no se puede! Vamos a atacar con esta ¡Ándale! Ver detalles, azul, león, guardia A ver ¡Pum! Concluir ¡Uy! Concluí Turno del oponente Turno del jugador Prepárate Recabando Información sobre los próximos movimientos de los enemigos Puedo hacer el cursor sobre los enemigos Para obtener información de su próxima Guardia Dice que va a estar en guardia ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Le puedo... ¡Ajas! Le puedo hacer zoom y toda la cosa ¡Oh! 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 Me puedo meter a ver al monito Lista de acciones A ver, me puedo meter a ver a mi monita ¡Oh, también puedo! ¡Órale! Es una china, eh Vamos a darle cerrar Bueno, pues No, ya no entres ahí Yo lo voy a atacar a lo menso, mira Esta vida se hizo para Atacar A lo machin ¡Pum! 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 Y con esto también Efectos varios A ver Tengo Trilogía Tecnología de combate Azul Rojo Azul Combo desencadenado ¡Ay! Me dan chance de usar otro ataque A ver Azul Concluir Ahora Azul, azul Rojo, azul No voy a poder ¡Ah! Si puedo ¡Ah! No voy a poder Azul ¡Ah! Rojo Sigue rojo Sigue rojo Rojo Azul Combo desencadenado ¡Ay! Todavía puedo empezar Todavía puedo hacer un ataque más ¡Qué bom! Me la rifé Tienes que seguir ahí el combo abajo A la izquierda aparece No le entiendo mucho Pero acá Acá le vamos agarrando la onda Nene El turno del jugador Un momento Creo que Creo que ¿Qué? Ese tiene ahí un Un signito Mira Amplificación Recibe 50% más de daño Hasta el próximo turno Y este mostrito ¡Ah! Perro Mira pues vamos a atacar Con ¡Eh! Ese color de la ropa Se ve extraño ¿No? Mira vamos a hacer el combo Es Azul Defensa Y luego Ataque ¡Pum! Y ataque Combo desencadenado Y azul Cargador Mejorado ¡Ay! Y alcanzo a echar otra Defensa Más defensa Eso Concluir Turno del oponente Turno del jugador Vamos a conectar Combo Mira ya tengo Rojo Y Rojo Y rojo Nuevamente Y luego Un último rojo Y ya Ya no tengo energía Turno del oponente Azume La buena es que había Puesto mi Mi defensa Sigue puro azul Azul Y azul ¡Qué suerte! Triple azul Combo desencadenado Y ahora si ataque Nene Y me sobra Para un ataque No Ya no me sobra Para un ataque Turno del oponente Turno del jugador ¿Esto para qué sirve? Rojo Este ya está bien F en el chat Sí Así ya está F en el chat Combo Desencadena un combo Cuando usas los tipos De cartas mostradas Bloqueo Precisión Vamos a usar Una carta azul Porque es lo que sigue Y me da chance De hacer un ataque Y una cura cura Y ya Se acabó mi turno Uf Turno del jugador Ahora sí Voy con todo Aunque no siga el combo Precisión Desencadenada Victoria Saltar Mira es que también Era importante Hacer otras combinaciones No solo el combo Pues bueno amigos Yo por acá Voy a dejar este gameplay Espero que lo hayas disfrutado Si te gustó Puedes dar tu like Si no te gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Amigos Cuídense Chido La vimos Ánimo Bye Nene